La que se acercan caer en donde se agarran con tal es La que se acercan la policía pa'ísa ¿Quién tocca de la? Los dos lados de lo concus fueron a la que se acercan Los quédicos ponían lo que estaban Obrían por el nojero agarran Los que les ponían lo que estaban Obrían por el nojero agarran La minuto Apareo Apareo oiga de la policía oiga de la policía oiga de la policía